Mira, miren, todo el equipo chileno acá, ¿qué pasa? A ver, miren, miren, a ver. Esto ha sido exclusivo, esto ha sido impresionante, profe. Esto te llevó al alma, ¿no? ¿Vos te acordás cuando me dijiste el otro día si yo lo extrañaba? Cuando me preguntaste yo te decía que yo extrañaba el grupo, extrañaba a estos pibes que son alegres, son creativos. Un futbolero transversal, un hombre que supo ganarse el cariño y el respeto de todos dentro y fuera de la cancha. Luis María Bonini llegó a Chile el año 2007 y convirtió a este país en su casa, en su hogar. Hasta oficiando de comentarista en Televisión Nacional de Chile mostraba su simpatía y esta escena quedó marcada como una de las más emocionantes del Mundial de Brasil 2014. Están tratando de vivir la vida como tienen que vivirla los jóvenes. A mí me encanta como son. Fue un hecho inesperado, sorpresivo y por lo tanto muy emocionante para Luis María. Y evidentemente cuando se produce queda reflejado lo que ha representado Luis María para este grupo. Es la imagen del día. Me paralizó, realmente no me lo esperaba. No, lo primero que hicieron es, vieron Bonini. Partieron todos como las palomas cuando tiran miguitas, llegaron ahí donde Bonini abrazaron y para él fue muy fuerte, ¿ah? El contagio fue muy fuerte ese control. Marcelo Bielsa canceló a última hora su viaje. Eso sí, de Policía Internacional salieron sus tres asesores más cercanos. El preparador físico Luis Bonini. ¿Un molito desafío de estar asumiendo así en Chile? ¿Está bueno? ¿Lo esperaban? ¿Es sorpresivo? No, se venía hablando. Se dio. Estamos contentos de estar acá. Luis María Bonini llegó a Chile primero que Marcelo Bielsa fue el encargado de revisar, supervisar y preparar el escenario donde Locos iba a desenvolver. Dos personas que trabajaron con Bonini en Pinto Durán relatan cómo fue ese arribo. La inspección no los dejó para nada conformes. De hecho, Berizo y Alfredo Berti, otro de los asistentes técnicos, decidieron visitar las canchas que la NFP tiene en Quilín. Bonini llegó y llegó rayando la cancha. Todo lo que se mueve en Pinto Durán, él estaba presente. Él llegó a reconocer cancha, llegó a reconocer Pinto Durán y dijo esto. Esto es una cagada. Dijo, aquí no se puede entrenar. Esto hay que cambiarlo todo. Era el más gritón, como decía yo, a los demás que era el gritón. Él tenía su vozarrón fuerte y cuando él hablaba había que estar de frente a él a lo que decía. Hola, Carita. Profe, apagaron la luz para que no vengan a apagar las luces. Profe, feliz. Un abrazo. Una gran persona y muchas gracias que esto también es suyo. Igualmente, mucha. Vos sos parte de esto y realmente lo hiciste muy bien. Y agradecerle también a usted, profe, porque pasé un momento muy lindo con usted. A mí no, a mí no. Bonini. Grande. Bonini siempre fue el puente, el nexo entre Marcelo Bielsa y la generación dorada que comenzaba a florecer. Es que uno ha desarrollado con estos chicos una relación muy, 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 muy afectiva, ¿no? Se ganó el respeto de cada uno de los jugadores que siempre estuvieron preocupados por su profe, hasta el último momento. Es triste porque Bonini, una gran persona, tiene el cariño de todos sus ex dirigidos que lo tuvimos en la selección. Me imagino que muchos seleccionados argentinos también deben estar preocupados por él. Y a mí me toca un poco la parte de la conducción del grupo. Y yo soy un tipo que estoy convencido que ante la dificultad, el afecto, lo puede todo. Una relación especial. El tipo que siempre se tomaba el tiempo para escuchar, para llamar por teléfono. Una preocupación que le dio de vuelta cuando Bonini empezó a sentirse mal. Nos llenaba de alegría poder estar nosotros cerca de Bonini. Y en una charla llegó un balón y le pegó en la pierna a Vidal. Y Vidal se dio vuelta y empezó a dominarla, a hacer cachaña. Y se acerca a Bonini y le dice, vení para acá. Tú le estás faltando el respeto a todos tus compañeros. Estamos en una charla importante. Se nos viene un partido importante. Y tú estás despreocupado de lo que estamos conversando. Bueno, y lo empapeló. Y de tal manera de que Vidal empezó a hacer pecherito. Y todos los jugadores le gritaban, es niñita, es niñita. Los jugadores creyeron mucho en él. Si no estaba Bonini era como algo faltaba. Ellos siempre hablaban muy bien del profe. O sea, tenían un trato como amigo. Esa selección chilena, aparte de lo bien que jugaba, volaba en la cancha. Le sacaba rendimiento físico extraordinario. Le sacaba muchas ventajas físicas a los rivales. Y eso es mérito absoluto del profe. Esa selección tenía un estado físico que era notable. El profe no. Una persona jovial, entregada, que ama su trabajo. Entregada la tarea al día a día a los jóvenes con sus jugadores. Es el nexo importante que une generalmente al entrenador con parte de los jugadores. Es un tipo que siempre estaba preocupado de cada uno de los jugadores. Llamaba por teléfono, siempre tenía una buena palabra. Vamos a moverme la cancha ahora, eh. Nos movemos ahora en la entrada, eh. Si no, nos vamos. Nos movemos ahora, si no, nos vamos. Chupita de la concha a tu hermana. Vamos, carajo. Te quiero ver. Te quiero ver, papá. Vamos, vamos. Otra de las escenas más recordadas del profe, aquella erenga Humberto Suazo en el documental Ojos Rojos. Fue un ícono en la vida de Bonini. Un argentino bonachón que siempre mantuvo contacto con sus jugadores. El respeto y el cariño estuvo presente hasta el último segundo. A continuación, solo una historia que refleja el amor de esta generación por su profe. Tuve un gesto hacia mí que a mí me emocionó. Cuando él llega al Barcelona, antes de la presentación, me llama por teléfono. Y me emocionó porque digo, ¿de dónde sacaste el número de teléfono? Había llamado al club de Barcelona, había pedido el número del atleti de Bilbao, consiguió el número y me llamó por teléfono. Cordino, velocidad. Cordino, velocidad. Vamos. Para este lado. Taca, 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 taca. Esa. Esa, Chino. Esa, Esteban. Bien, bien. Bonini aprovechaba cada segundo con sus jugadores. No se le escapaba ningún detalle al fiel escudero de Marcelo Bielsa. 21 años trabajaron juntos y esta fotografía muestra la última vez que estuvieron juntos cuando el profe ya luchaba contra su cáncer. Es lamentable, porque es lamentable que a gente que uno estima, que uno conoce, que quiere, le pasen este tipo de cosas, pero son las reglas de la vida. Marcelo, su gran éxito en el fútbol chileno es, se le debe mucho a Bonini, porque Bonini fue el que enfrentó a los jugadores. Ellos llegaron a ser lo que fueron ahora campeones de América, darle muchas gracias a Bonini por lo que le enseñó. Y otra cosa que yo también siempre le estaqué es que nunca nos mintió. Los pocos momentos que podíamos estar con él para conversar, que era cuando hablaba a los jugadores, él siempre te contestaba, te respondía y siempre te decía la verdad. Amante del tango y el jazz, hijo de profesores, seguidor de la izquierda argentina del partido radical, Bonini apoyaba la reivindicación de los derechos sociales. Siempre le gustó estar informado y muy atento a la actualidad de cada país en el que vivió, como en el caso de Chile, donde aparte de trabajar en el fútbol, tuvo su faceta como rostro de televisión. Vamos a presentar a la nueva gran figura, al nuevo rostro, el profesor Luis María Bonini. Es el nuevo rostro del área deportiva de TVN. Y esta es una experiencia totalmente nueva, porque yo los mundiales que he estado, he estado, digamos, hacia adentro, en la cocina. Un oficio nuevo para Luis María Bonini delante de las cámaras, lo que implicaba prácticamente sumarse al bando contrario. En Televisión Nacional de Chile, fue uno de los que comandó la cobertura del Mundial de Brasil 2014 y la Copa América que Chile ganó en 2015. Acá, algunos de sus momentos, junto a la familia TVN. Te quiero ver con Luis María Bonini. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con todo el ánimo! ¡En el enganche, pegarle, puntina, abajo, gol! ¡Sí! 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 ¡No, claro, se juntaron! Notable, Castilla, cuidado. ¡Claro, claro! Un regalo del cielo para todos los que podemos estar en esta cancha, para ver este partido. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser una bisagra este partido? ¡Alexis, Alexis, Alexis, Alexis! ¡Ola, yo! ¡Oh! ¡Alexis! ¡Sí, puede ser! ¡Pinilla, Alexis! ¡Alexis con Pinilla! ¡Pinilla! ¡Ay, la puta madre! Como compañero, tenía la virtud de ser un elemento que generaba grupo. Él se sentía muy reconocido por el afecto que le prodigaban sus pares. Así que para él, aterrizar en este mundo significó mucho. Y se sintió muy cómodo, se sintió muy del equipo de TVN. El cáncer existe y estoy en tratamiento. Las siete palabras que entregó Luis María Bonini al diario La Cuarta. Desde que se supo de su cáncer al estómago, Luis María Bonini llevó su dolencia en silencio, acompañado por sus seres queridos. Imaginárselo como era y encontrarse con esa enfermedad tan reverde, que ha matado a tanta gente importante. Una enfermedad que avanzó violentamente, que lo dejó sin respuestas y que se lo llevó, dejando un recuerdo imborrable. Uno que permanecerá para siempre en Juan Pinto Durán, un lugar en el que pudo permanecer trabajando por mucho tiempo más. Ya que fue Bonini el que intermedió entre Bielsa y Sergio Jaude para que el equipo técnico se quedara a la roja tras la salida de Harold Maynickles de la NFP. Bonini a mí me comentaba algunas cosas importantes, no sé por qué. Yo me sentía muy orgulloso de que Bonini me tomara en cuenta. Pero me dijo algo muy importante un día. Me dijo, hablé con el loco. Y el loco me dijo, oiga, ¿usted Bonini se quiere quedar después de todo el lío que había? Y yo le digo, sí Marcelo, yo me quiero quedar. Y Marcelo le responde, yo también, pero no confío en los dirigentes que hay. Y se nos fue. Se fueron. Dios quiera que allá en el cielo agarre un buen equipo. Lo más seguro es que se lo van a pelear. Entonces cuando él me dice Chile, yo le digo, Marcelo, hace dos mundiales que no clasifica. Encima yo era amigo de Azcal Gorda, soy amigo del Vasco. ¿El Bigotón? Sí. Y el Vasco me decía, nunca se te ocurre ir a trabajar a Chile, me decía. Una opinión que con los años cambió. Chile fue su casa y ahora lo ve partir. Este jueves, 23 de noviembre, nos dejó Luis María Bonini, un compañero para la familia TVN. Un hombre que fue mucho más que el preparador físico de la selección, que cambiaría la historia del fútbol chileno. Una persona que con su impronta, simpatía y conocimiento, se ganó el cariño de todo un país. Un hombre que permanecerá para siempre en el recuerdo de todo el pueblo futbolero. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a T.D. César que aportó por mí. Nada, hoy es el último día, amigo, en esta actividad. Que fue muy sorpresiva, fue muy linda. Yo le tengo que estar muy agradecido a la vida, le tengo que estar muy agradecido a Chile. Qué sé yo, mi mujer actual es chilena. O sea, Chile me ha dado mucho. Pero le tengo que estar muy agradecido a ustedes, muchachos. Todos me acogieron y todos me hicieron pasar un mundial que yo jamás lo había pasado. Yo, la verdad, discúlpame, Pedro. Estoy muy emocionado, realmente. Esto ha sido exclusivo, esto ha sido impresionante. Ahí estaba Gary Medel, Carmona, el Chapa fue en salida, Voseyur, Patidia. Sacando Más. No. 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 any.